hola amigos youtube soy el franca pox estamos en un vídeo de minecraft estamos aquí en un vídeo tutorial de minecraft chicos y bueno pero puesto que no todos mis escritores tienen una pc buena quiero hacer este vídeo tutorial muy rápido o sea bastante rápido de cómo bajar el lag de minecraft como reducir el lag de minecraft subir los fps bajar el bueno estamos aquí en un mundo generado en la 1.8 esto les puede servir para varias regiones en la 1.8 tienen que mejorar el rendimiento pero yo para mí lo mejoraron pero con muchas cosas es como que está estable no porque para mí me va igual así que vamos a ver yo tengo una especie más o menos decente pero la gente que no y que quiere subir los fps les voy a traer un pequeño método de cómo hacerlo a lo mejor los suscriptores y la gente o sea ya lo deben saber pero a lo mejor hay gente que es nueva minecraft no y que no y que está jugando y le van a 10 fps si quieren subir los fps no sé me ha pasado y entonces voy a traer esto que a lo mejor es una vida muy útil para ustedes aunque ya lo sepan pero la gente que no lo sepa la verdad que me parece que es muy útil no bueno estamos aquí en un mundo generado en la 1.8 como digo y bueno el método es un método de configuración de settings o sea ustedes ya lo sabrán pero hay gente que no estamos aquí en un mundo generado como digo en la 1.8 y ustedes van a tener bueno van a les voy a mostrar una referencia antes de empezar con el tutorial para que vean lo que cambia no vamos a apuntar yo qué sé vamos a apuntar exactamente hacia ahí hacia ahí vamos a apuntar y vamos a tocar f3 que es la tecla que tienen arriba del teclado para ver estas configuraciones ahí arriba va a decir algo que dice fps que esos son los frames por segundo que le van o sea fotogramas por segundo o sea cómo se mueve la pantalla si lo tienen por ejemplo a 10 a 10 así le va a mover súper lento y va a ser o sea capaz que usted le va así el minecraft a 10 fotogramas por segundo yo lo tengo el máximo y ahora vamos a ver eso no pues nada empezamos con el tutorial como en tengo 106 fps 105 limitados ahí no 105 fps ahí bajo un poco sube un poco bueno 105 veces más o menos ya tengo la configuración bastante alta no vamos a poner rápidamente de día para para que no sea de noche durante el tutorial y te acuérdense vamos a anotar 105 fps con todo al máximo ahora vamos a darle aquí a escape escape la tecla esta que tiene acá que se llama bueno básicamente se llama así por si no saben escape y le dan y le va a aparecer el menú de juego le vamos a dar a opciones o options si lo tienen en inglés como yo le va a aparecer esta ventanita aquí le vamos a dar a vídeo settings en español traducido en configuración de vídeo o en que español lo tengan según lo que tengan pero es esta ventanita de aquí le dan y le va a aparecer esto de aquí bueno básicamente esta es la configuración de minecraft de vídeo ustedes por defecto lo van a tener más o menos así esto lo van a tener a 120 exactamente así lo van a tener no así como ven no está yendo así en fps como digo 105 como yo anoté y bueno le vamos a dar otra vez aquí y bueno para para mejorar para reducir el lag mejorar los fps le vamos a dar a graphics gráficos le vamos a dar a fast o el rápido pero tiene en español que estos son los gráficos esto le recomiendo que lo dejen en rápido si tiene una persona que esto le baja mucho los fps si lo tienen rápido no les bajará tanto se bajará poco ya le subirá los fps esto lo tienen a 10 chunks esto es la distancia que se ve de minecraft si lo tienen a 2 chunks como ven se va a ver muy poco se va a ver mucha niebla no entonces esto lo tienen que tener más o menos yo lo tengo a 10 porque me va bien la pc pero a ustedes les recomiendo que lo bajen a 4 que ya se ve bastante o si tiene una pc muy mala a 2 no yo lo voy a dejar a 4 y ya veremos smooth lighting o en español traducido bueno ya lo sabrán iluminación suave se llama en español o en inglés y está en o en mínimo o en máximo está en máximo por defecto le tienen que dar a o o a mínimo sólo dejo no para que vean la diferencia max frame en español o sea max frame rate básicamente estos son los fps ustedes no tendrán limitado 120 y esto lo tienen que poner al máximo para que para que los fps force la pc a subirlo sí o sí esto es configuración 3d no le den o sea no le den porque si no le dan y tiene una parte muy mala se le puede crecer en el minecraft y no tiene lente 3d o sea que no sirve nada esto ok no le den hasta mí a veces se me tranca veo voy esto es esto no incluye casi en nada es la distancia de cuando o sea cuando giras la cámara es una mínima diferencia que hay sólo de jonón porque la verdad que no incluye mucho el 10 cal esto para ver como ven en chiquito la pantalla normal y tal esto no incluyen lo dejan en normal o en grande como quieran y yo lo voy a dejar en normal brindes esto es el brillo de la pantalla o sea de minecraft lo van a tener por defecto en modi que esto la verdad que no no incluye mucho o sea así que incluye un poquito así que si lo dejan en modi tendrá un poco más de fps pero les recomiendo igual que lo dejen en brillo porque no no sube mucho y se va a ver mejor clothes estos son las nubes apagadas porque si la tienen en fancy les bajará mucho los fps se lo aseguro si lo tienen en fast se verán las nubes otra vez un poco más feas pero también le bajará menos los fps pero le bajará así que si lo dejan en off tendrán mayor cantidad de fps todo esto lo dejan como yo digo partículas esto son las partículas de por ejemplo portales y tal se ven las partículas esto le recomiendo que lo dejen en mínimo o sea minimal si está en inglés porque yo lo tengo al máximo por mi pc pero por ejemplo como última opción lo ponen entre pvc o sea es normal que esto se ven algunas partículas no todos pero si tiene una persona muy mala recomiendo que lo force a full screen esto pantalla completa si le dan ustedes verán en pantalla completa le recomiendo que no lo activen si tiene una pc mala porque es mejor verlo chico pero que vaya más fps ok así que lo tienen apagado usar bsync pues básicamente esto es algo de la tarjeta gráfica si ustedes lo aprenden esforzará algo de la del cpu y no la tarjeta gráfica entonces le recomiendo que esto lo dejen en off a no ser esto sea según su pc si tienen una tarjeta gráfica y lo dejan en off sino pues en on ya esto más o menos no sé mucho pero le recomiendo que lo dejen en off o en on o sea ustedes prueben y cuando le vaya mejor de fps lo dejo en off porque me va mejor minimap levels esto lo van al máximo totalmente lo van a 0 así que ahora se está viendo muy gladiado o sea esto se tranca esperen se me tranca un poco perfecto lo dejan a 0 alternate blocks esto es de la 1.8 si le dan a on esto no influye mucho pero sí que le da un poco de lag o sea mínimos de fps y si lo tienen en alternate blocks pues on los bloques serán alternados si lo tienen en off se verán los bloques igual así que les recomiendo que lo dejen así entonces bueno usar b y 2 esto lo dejan en off o no me acuerdo si esto o esto de la tarjeta gráfica alguno de los dos si es este bueno en el caso que sea este lo de la tarjeta gráfica como digo pues ya probarán con estos dos y ven si le va mejor o peor lo recomiendo que lo dejen en on en tis de shadows esto la verdad que no sé mucho lo que es pero lo dejan en on y ya está bueno vamos a ver la diferencia después de copiar todo lo que yo hice o sea si no no escucharon bien todo esto lo ponen en su minecraft y le dirá mejor acuérdense de 5 de de 105 fps pasamos a tener 105 nada chicos ¿por qué tengo los mismos fps? porque el fraps me limita el minecraft a tenerlo a los mismos fps pero tranquilos ustedes verán una notable diferencia o sea yo por ahora porque estoy grabando y al grabar con este programa los fps se limitan al programa pero de 105 fps que yo tenía les recomiendo le voy a no voy a mentir voy a terminar o sea voy a cortar de grabar ahora y les voy a decir los fps que me subieron para que vean que es cierto voy a dejar de grabar ok como estaban viendo en pantalla le acabo de mostrar una foto para que vean que no miento de los fps que me dieron no empezamos con 105 terminamos con 400 más así que como ven es una gran diferencia chicos la verdad que les recomiendo mucho hacer esto sobre esto lo voy a dejar normal porque básicamente me interese la verdad es que yo creo que me permite no me permite ver bien no pero ustedes la verdad que hagan esto porque como vieron no estoy mintiendo la gran diferencia que hay es muy grande la diferencia y de verdad que les recomiendo no entonces chicos espero que les gustado este tutorial para la gente que no lo sabía la gente que lo sabía pues nada y como ven ya estoy viendo un templo de estos que bueno básicamente ahora me está ladeando porque está generando mundo pero tranquilos no es nada entonces me asustó maldito guardia bueno básicamente como digo van a notar una gran una gran diferencia de fps así que si les sirvió el tutorial y les gustó me apoyan con una manita arriba o un like que la verdad que me ayuda muchísimo si no son si son nueva gente y no son suscriptores y les gustó el vídeo y quieren ver diversión skywalk y tal lo pueden ver porque mi canal subo mucho así que a ver me está ladeando esto por un paso de acabo de hacer un pequeñito corte chicos que no notaron pero es porque me estaba ladeando y bueno chicos a ver a bit of tabs bueno básicamente como digo si les gustó el vídeo denle like si son nuevos suscríbanse para más compartan el vídeo con sus amigos y y bueno básicamente eso comenten que la verdad me encanta contestar comentarios chicos bueno si les gustó no me rollo más chicos espero que les haya servido la verdad que esa fue fue mi objetivo que les sirva y nada nos vemos en el siguiente vídeo chicos chao bueno chicos espero que les haya gustado este tutorial este vídeo lo está viendo a 60 veces y van a ver el gran cambio bueno chicos espero que les haya asustado espero que les haya servido también chao